... ...manifestaciones en Brasil contra el nuevo gobierno. Las calles de Sao Paulo se llenaron este jueves de ciudadanos reacios al nuevo gabinete de Michel Temer... ...que ostentará el cargo del presidente interino al menos durante los próximos 180 días... ...tras la suspensión de su cargo de Dilma Rousseff. Para estos manifestantes la legitimidad del equipo de Temer es nula. Este ha sido un golpe de estado civil. Hoy por hoy el capitalismo no necesita de armas o de soldados, decía este ciudadano. Le basta con un sistema jurídico antidemocrático. Aquí está toda esta gente demostrando que no todo el mundo está a favor de este nuevo gobierno, opinaba esta mujer. Un gobierno que no fue elegido y que por tanto no podemos respetar. Los manifestantes ya han anunciado nuevas movilizaciones para los próximos días en las principales ciudades del país. En Brasilia, frente a las puertas del Palacio Presidencial, también hubo este jueves protestas contra el gobierno y a favor de Dilma Rousseff.